El cuestionamiento a la helvetización desde su interior. Durante los años 50, se formó en Suiza el llamado estilo tipográfico internacional que predominó a lo largo de las dos siguientes décadas. Este estilo se caracterizó por la pureza en las formas, la legibilidad, la uniformidad y la neutralidad. El diseño suizo se distinguió por la utilización de tipografía sans serif, la simetría y enfoque universal para resolver problemas de diseño. Es así que la tipografía helvética se convirtió en una de las fuentes más importantes durante los años 60 y 70, debido a su morfología neutral y de palo seco. A mediados de la década del 70, el estilo tipográfico suizo se encuentra atravesado por un contexto de discusión sobre los límites del proyecto moderno y un fuerte cambio cultural sobre todos los aspectos de la vida. En este clima de revolución social y debate, surge el concepto de posmodernismo, relacionado a la fragmentación cultural que hace énfasis en la diversidad de perspectivas y la coexistencia de múltiples verdades relativas. A partir de este momento, comienza una transformación en la manera en que las personas interactúan dada por el desarrollo de la comunicación global y los avances tecnológicos. Por consecuencia, el posmodernismo se expande a diversas partes del mundo, dando paso a nuevos estilos y tendencias. En Suiza, el posmodernismo surgió como un movimiento artístico y cultural caracterizado por un enfoque interdisciplinario y por su crítica a las convenciones establecidas en campos como la arquitectura, el diseño y el arte. El debate posmoderno en Suiza comienza tomando a la albetización como objeto de crítica y cuestionamiento, al relacionar este término con el concepto de universalidad y perfección. Partiendo de las perspectivas posmodernas, se cuestiona la albetización por varias razones. En principio, porque el concepto universal promueve un estándar uniforme y una limitación dentro de la diversidad cultural, que restringe el desarrollo de nuevas ideas y expresiones. Por otra parte, este concepto está asociado a una mirada del mundo con nociones de una verdad única, lo cual está cuestionado por el planteo posmoderno. De acuerdo con este planteo, el estilo tipográfico internacional entra en una etapa de declive y surge la tipografía New Wave, originada en Basilea, Suiza, como respuesta al modernismo tipográfico predominante hasta el momento. Impulsada por Wolfgang Weingart, quien fue el primero en cuestionar las limitaciones que presentaba la albetización. Su trabajo se caracterizó por realizar diseños innovadores e intuitivos aplicando conocimientos técnicos en la experimentación gráfica. El New Wave tomó la actitud posmodernista desarrollando un estilo gráfico que buscó alejarse de la ortodoxia que representaba el estilo internacional, promoviendo la experimentación en la tipografía. Esto se dio gracias a las posibilidades que ofrecieron los avances tecnológicos que impactaron fuertemente en el diseño, como por ejemplo la fotocomposición, la cual permitió las manipulaciones tipográficas que incluían sobreexposición, repetición, letras en perspectiva o invertidas, y bloques de texto no cuadrados. Al igual que Weingart, April Greiman fue una diseñadora gráfica destacada dentro del New Wave por su trabajo pionero en el diseño digital y su enfoque experimental en la combinación de imagen y tipografía. Greiman utilizaba la página como un espacio tridimensional, desafiando las jerarquías y la retícula. Rosemary Kisi genera una reinterpretación de la grilla, convirtiéndola en un elemento visual y de estilo. Combina la precisión suiza con una estética más expresiva y emocional, jugando con las direcciones de lectura, las formas geométricas y la experimentación de colores. El trabajo de Siegfried Odermatt se caracterizó por una organización del espacio, aplicando los principios del movimiento internacional suizo, que se reflejaba en piezas de gran limpieza visual, el uso de fotografías de manera innovadora y recursos retóricos para las diferentes jerarquías de texto. Las transformaciones producidas en Suiza durante el postmodernismo permitieron replantear el concepto unificado de perfección ligado a la albetización y abrió la puerta a nuevas experimentaciones en el ámbito del diseño, influenciando significativamente las formas de comunicación. Fue un cambio cultural que estuvo ocasionado por las necesidades de expresión que atravesaba la sociedad en ese momento.